Totalmente lo que hacemos siempre es salir a escuchar al vecino y plantearle nuestras propuestas, parte del equipo, de este gran equipo que hemos formado y que vamos a luchar para lo mejor para salto. Bueno, caminar en los barrios es, como dijo el doctor, abrir un poco los oídos, ¿no? Sí, para mí es mi primera experiencia. Carlos ya hace tiempo y el grupo hace tiempo que lo hace. Y la verdad que es una, creo que es la mejor manera de empezar a ver cuáles son las necesidades de la gente para hacer un diagnóstico y en base a eso ajustarlo a las propuestas que tenemos. Creo que, bueno, ha sido la modalidad del CAS y creo que es la que va a seguir porque es la más, la que creemos que es la más conveniente que es escuchar. Escuchar en estos momentos y escuchar anteriormente cambia, ha cambiado la sociedad. Sí, ha cambiado. Hemos tenido un episodio que también ha marcado un poco, digamos, un hito y se han visto algunos problemas que por ahí antes no le damos importancia. Entonces también es importante, en base a lo que hemos, a este tipo de inundaciones, empezar a, de vuelta, a escuchar, ver qué se puede hacer y proponer cosas en base a las cosas que se puede hacer y a las necesidades más concretas del vecino. Bueno, recorrer y hay gente joven, ¿qué dice la gente joven? Mirá, Cambiemos es la segunda fuerza a nivel nacional, provincial y en la ciudad y hay que dar a conocer a la gente la posición en que estamos y nosotros tenemos que recibir su respuesta y su situación social. Bueno, ¿cómo se acoplan para organizarse, para caminar? Bien, muy bien, nos ponemos en contacto uno con otro y siempre estamos predispuestos a la mayoría de todos los que estamos acá a caminar y a recorrer los barrios. Se ha hecho, déjame decir, también un trabajo muy bueno de parte nuestra y el cual estamos muy conformes en las inundaciones y anónimamente lo hemos hecho. Hemos trabajado mucho junto con Carlos, atendiendo gente, llevando lo que está al alcance nuestro porque hay muchas veces que hay lugares que no se puede llegar porque no está al alcance de uno. ¿Quedaste, bueno, satisfecho con el trabajo en grupo? Sí, sí, la verdad que sí, muy bueno, el trabajo muy bueno y me recibieron muy bien en el CAF, muy, muy bien. Bueno, Miriam, trabajar acá y trabajar en Arroyo también. Sí, déjame sumarme a esto que decía Fer porque en realidad también la gente allá, te diría que fue exactamente el día lunes después del mediodía, terminó el acto eleccionario y todo el mundo ya estaba trabajando ante la triste noticia de todo lo que estaba pasando en Salto y, bueno, la verdad que agradezco a toda la gente de Arroyo y de Villa San José, que vos sabés que si bien es partido de pergamino, es nuestro, por corazón, y la gente se sumó a trabajar y, bueno, en eso se muestra que cuando hay un problema, como siempre somos muy solidarios y todo el mundo está abocado a eso. Si nosotros en esa línea, cuando vimos también tanta gente trabajando, es porque evidentemente entienden lo que queremos, que es estar con la gente.